Parque El Salvador, una propuesta diferente de cementerio jardín ubicado en un entorno natural a sólo 7 minutos de Valladolid, en Santovenia de Pisuerga. A la hora de planificar el futuro de su familia, no olvide que Parque El Salvador es el único cementerio que vende a perpetuidad. Grupo El Salvador, servicio funerario integral, haciendo sencillo lo más difícil. Por fin ha llegado el sol y las altas temperaturas. La pregunta es, ¿aguantará el calor? Bueno, pues de momento sí, en un futuro próximo. En un futuro medio no está muy claro aún, porque como les avanzábamos antes, puede que llegue otra dana, sí, a mitad de semana, que nos deje de nuevo desplome de las temperaturas por debajo de los 30 grados, temperaturas más frías de lo normal. Y de nuevo precipitaciones, pero todavía hay que confirmar esos modelos meteorológicos. El lunes seguramente la Agencia Estatal de Meteorología lo tenga ya todo mucho más claro. Lo que nosotros tenemos claro es que las fotos que nos mandan ustedes son espectaculares. Así que se las mostramos. Como esta, por ejemplo, que nos manda nuestro espectador Julio Sanz desde Cigales. Cierto despejado. Nieblas matutinas en Renedo de Esgueva, imagen de Javier Lázaro. También con esa neblina amanecíamos en Aldeamayor de San Martín, imagen de Javier Álvarez. Cielo despejado, aunque con algo de bruma, en Renedo de Esgueva, imagen de Raúl Ruiz. Y terminamos con esta bonita imagen de Santiago Sánchez desde la capital, hecha, por supuesto, desde un coche. Esas gotas que representaban la tormenta que sorprendió a algunos, aunque estaba absolutamente previsto. Esa alerta amarilla por tormentas e incluso con granizo ayer hasta las 9 de la noche. No digan que no les avisamos. También les decíamos que ya hoy iba a llegar el sol y así ha sido. ¿Vamos a ver cómo se presenta el fin de semana? Venga. Esa primera jornada del fin de semana, mañana, sábado, bueno, pues cambio en el panorama porque llega el sol y esas temperaturas, como les decíamos, que poco a poco van a ir subiendo, lo van a hacer de manera lenta y progresiva. Esas temperaturas máximas ya alcanzamos mañana, tampoco demasiado altas, continúan por debajo de lo normal para esta época. Esos valores máximos que se quedan con 24, 25 en municipios de Tierra de Campos, se alcanzan los 26, veíamos en Santovenia Visuerga, 25 grados, 27, por ejemplo, que va a ser la máxima más alta en Villanueva de Duero, se quedan con 26 en Bohecillo, en René doves de Gueva, también en Quintanilla de Onésimo, 26 mañana en la capital de Máxima, 12 de temperatura mínima, se quedan un poco más cortas, con 10 en Portillo, por debajo de los 10 grados en Campaspero, 9 grados de mínima, 25 de máxima durante las horas centrales del día. No llegamos a los 30, se acercan ligeramente en Iscar con 27, también en Pedrajas de San Esteban, esos 27 que se repiten en el municipio de Castronuño, también en El Carpio y en el municipio de Alaejos. Serrada se suma también a esos municipios donde van a alcanzar esos 27 grados, como decimos siempre, a la sombra, al sol, pues tendremos una sensación de 30 o 32 grados incluso. Mañana, bueno, pues sensación de calor. En cuanto al estado del cielo, como decimos, pocas nubes, mucho sol, estabilidad, ambiente tranquilo, y de cara a los próximos días, bueno, pues continúan subiendo ligeramente esas temperaturas, 28 el domingo, un poquito más el lunes, los 31 los alcanzaríamos previsiblemente en la capital el martes, pero ya vemos ese icono de precipitaciones, porque sería aquí cuando está previsto que llegue una nueva dana, que deje esas lluvias a partir del miércoles. Tampoco en principio va a durar mucho este episodio de precipitaciones, pero lo mejor es que el lunes ya confirmemos cómo va a ir toda la próxima semana. Nosotros ahora nos vamos despidiendo, como siempre, recordándoles el número de WhatsApp al que cada día nos mandan esas bellísimas fotografías. Que pasen un muy feliz fin de semana. Gracias por acompañarnos.